Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizamos. Mucha suerte, todos los apostadores procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televideos, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número uno, continuamos con el número seis, seguidamente con el número seis y finalizamos con el número cero. Ganadores con el superpleno 1660, ganadores con el pleno 660. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Felicidades.